La reforma sanitaria, el Real Decreto del año 2012, ha tenido un impacto en la población en general, pero con especial énfasis en mujeres y en mujeres, en poblaciones de mujeres y de menores también, en difíciles circunstancias, como pueden ser las posibles víctimas de trata o las mujeres en situación de prostitución. Ha hecho un hueco espantoso, porque en la atención primaria era cuando el espacio donde realmente podríamos detectar a posibles víctimas, atendíamos a mujeres en situación de prostitución, además de mujeres que podrían estar sufriendo violencia de género en general, las diferentes violencias. Y hemos perdido ese espacio importantísimo. Estas personas, ¿qué acceso pueden tener si no tienen papeles? No solamente recortar la parte económica, sino hubo recorte de derechos. Hay grandes deficiencias para la población en general y en particular para la salud de las mujeres. Yo creo que fundamentalmente los recortes están perjudicando de una forma importante la salud femenina. Es decir, si ya era difícil que el sistema público de salud asumiera algunas de las patologías diferenciales que hay en las mujeres, que son muchas y diferentes, realmente con esta merma de recursos todavía se va a escatimar más los métodos diagnósticos y se medicalizará en aquellos momentos que se pueda y si no se desatenderá totalmente. Por hacer un pequeño relato, una mujer puede quedarse embarazada en principio fruto de una inexistente y muy mala educación sexual que no la permite, primero, gestionar unas relaciones íntimas aconceptivas. Esto son, no creo que tenga que explicarlo, o sea, nada de anticonceptivas, aconceptivas. Segundo, puede llegar a esa situación de embarazo por un mal acceso a los anticonceptivos en el sistema sanitario. Ni están los mejores, ni muchas veces son de fácil acceso. Muchos de ellos son caros, no para todo el mundo es fácil acceder a ese tipo de anticoncepción. Posteriormente, si no conseguimos parar en ese tema, llegamos a la anticoncepción de emergencia y nos podemos encontrar con algunas personas o sectoras de conciencia. Puedes ir a la farmacia, a la prescripción libre. Vale 20 euros. Con lo cual, evidentemente, el acceso al aborto es facilísimo. Con todo ese recorrido llegas fácilmente. Luego te diriges directamente a un sistema de salud sanitario que puedes encontrarte con una persona más o menos sensibilizada, también con unas medidas de objeción de conciencia. De ahí se te derive a una clínica acreditada, que no es ni tu zona muchas veces, ni tu situación más favorable. Entonces tienes que interrumpir tu embarazo en unas situaciones totalmente heroicas. Yo creo que ese recorrido muestra muy a las claras que la dificultad para el acceso de una mujer a la interrupción voluntaria del embarazo autónoma y libre es tremendamente complicado. Con la crisis estamos peor porque en materia de violencia, por ejemplo, sí que se han producido una serie de recortes. Se ha recortado el 26%, entre el 21 y el 26% en los últimos años, en todo lo que tiene que ver con medidas de lucha contra la violencia de género. Como no existen políticas públicas dirigidas a las víctimas y supervivientes de violencia sexual, no existen tampoco recursos específicos adaptados a las víctimas de violencia sexual. Tampoco existe un teléfono de asistencia 24 horas para las víctimas de violencia sexual. Tampoco existen centros específicos de atención a las víctimas que tienen que estar abiertos las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Porque las víctimas se encuentran completamente indefensas en sus derechos a la asistencia, a la protección y a la reparación. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!